El género de error es uno de los más inmersos que puedan existir. Genera una expectativa que te da terror, que quisieras soltar ese control, que te genere tensión y no es nada sencillo. Y el título Perception, de los desarrolladores de Deep End Games, intenta hacerse de un nombre en el ámbito de juegos de terror de nicho. Sean todos bienvenidos a esta nueva videoreseña de ResetMX. ¡Comenzamos! En este juego nos adentraremos en la piel de Casey, una chica ciega que en sueños ha visto una mansión que le inquieta. Es por ello que decide adentrarse en esta para explorarla y así obtener respuestas. Gráficamente el juego nos provee de poco contenido, en un entorno hecho en Unreal, predominando la obscuridad para ejemplificar la ceguera de Casey y marcado con un aura azul lo que sería la dimensión de la misma, por lo que se pierde un buen nivel de detalle y no explota las bondades del motor gráfico para proveerte una mejor apreciación visual. El gameplay por su parte se centra en que irás caminando o corriendo dentro de la casa para poder visualizar las cosas, utilizarás un bastón con el cual realizarás toques que con esto iluminarás tu entorno con un efecto azulado. Deberás recorrer las arcobas tentando el terreno para iluminarlo y llegar a los puntos de interés que se denotarán con un aura verde, con el uso del sexto sentido que servirá para señalar el punto por si te perdiste en la mansión. El juego mejora levemente en este apartado con la integración de un ente que te perseguirá en algunas secciones, ya sea por el ruido constante que haces o por las acciones predefinidas, tendrás que correr para ocultarte, ya sea en closets, puertas, cestos de ropa y demás hasta que desaparezca el ente. Las apariciones de este personaje rompen completamente con la ambientación del juego, cambian a tonos rojos y deberás correr, pero después de un par de apariciones, ya ubicarás los escondites y no te generará un miedo con el que puede lograr el inicio del juego. Cuando te captura el ente, simplemente regresas a un checkpoint y no hay un peligro en sí. Esto mismo le resta puntos al factor de miedo y tensión. Si no con pruebas y errores y no haciendo ruido, puedes pasar el título. En el apartado sonoro, simplemente tendremos música ambiental. Los efectos de sonido ayudan a todo el gameplay. Si pegas en madera, sonará de una forma, a que si toques con el bastón metal. Los efectos sonoros están ahí, pero no hay una tona de estresante o de miedo. El trabajo melódico se queda corto. Dentro del lado negativo se encuentra la narrativa. Contar una historia no es sencillo, pero el trabajo en el título deja mucho que desear. Al ser una chica ciega, en un inicio no se da datos de cómo llega, pero tiene ese factor sensorial. ¿Por qué rayos se metería a una mansión? Otro detalle es que, al inicio de las partidas, nos da la opción de jugar con una Casey platicadora y otra callada, donde solo comentará cosas destacadas. Teniendo esas opciones, da a entender que en la primera opción, Casey dice pura paja, que no aporta nada a la trama y simplemente es audio desperdiciado, solo para que no te sientas tan solo o callado. Hay que aclarar que se cuentan varias historias a través del juego, con algunas temáticas que no pueden ser del agrado de todo el público, o sea, ideal para niños pequeños. Para obtener datos interesantes de la trama, debes encontrar cosas con las cuales interactuar, que muchas de ellas no tienen ninguna señalización en el HUD que nos haga acercarnos y saber de su existencia. Es más, salvo que hayas realizado una mala investigación de los objetos en el escenario, casi no hay referencias de quién es y por qué ataca a un fantasma a esta persona por hacer ruido. Un juego hecho a ciegas. La idea central de Perception es buena, pero le explotan pobremente. El factor terror se ve mermado por el mismo gameplay y narrativa. Te pasarás el juego a tientas en lugar de centrarte en el miedo. En el mercado hay muchas mejores opciones que este título. Es por esto que en Resident Evil le otorgamos un 6. Las expectativas o la vara le quedó muy alta, sabiendo que el estudio detrás de este título está conformado por ex desarrolladores de Dead Space y Bioshock pintaría que sería la máxima experiencia de terror, al ser un juego tan inverso y que genere tanta tensión, pero su trabajo se quedó muy por debajo de los grandes nombres que lleva en sus hombros. Eso ha sido todo por esta ocasión. Esperamos que esta video reseña haya sido de tu agrado. Ya sabes que puedes dejarnos abajo tus comentarios, manita arriba, suscribirte a este canal para más contenido como este y claro, compartir este video. Para más información no olvides visitar redctmx.com. ¡Hasta la próxima!